Guanajuato impulsa el desarrollo y la alimentación hasta el último rincón de su territorio. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural entregó 100 apoyos productivos a familias del municipio de Atergea, el municipio más alejado del estado. Paulo Bañuelo Rosales, titular de la ESDAIR, acudió a hacer la entrega en compañía de la alcaldesa María Elena Ramos Loyola en la comunidad Los Álamos. A través del programa Mi Familia Productiva y Sustentable y con inversión de más de 1.300.000 pesos, se entregaron 66 tinacos con capacidad de 5.000 litros y 31 molinos de nixtamal. Dicho recurso fue derogado por la ESDAIR con aportación de 800.000 pesos, el gobierno de Atergea con 400.000 y los beneficiarios destinaron recursos por más de 126.000 pesos. La presidenta municipal reconoció que los avances y apoyos que ha obtenido Atergea son en gran parte gracias al respaldo del gobierno estatal. De tal forma, Paulo Bañuelos refrendó el compromiso de seguir impulsando Atergea sin importar la distancia. Para Noti13, Gaby Bárcenas.